Buenos días a todos. Me retrasé un poquito para llegar acá porque estaba revisando la parte legal, por ejemplo, había muchos papeles que estaban pendientes, hay papeles que tengo que firmar que fenecen hoy día, trámites administrativos legales, y eso es obviamente un elemento que no ha habido una transición leal, nos han dejado mucho trabajo pendiente, pero a mí me encanta, o sea, los retos a mí me encanta encararlos. Esto es lo lamentable de la politización de la salud. La politización de la salud es lo que ha causado todo este daño y debemos dejar de pensar políticamente y en forma muy personalista, muy egoísta, la forma de manejar la salud. Yo no creo que a ninguno de ustedes le gustaría pensar que el médico que está tratando ha sido puesto a dedo y no es por su capacidad. Entonces, eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar con las instituciones de salud y precisamente vamos a ir convocando gradualmente a todas las instituciones para que ellos nos ayuden a designar los directores de hospitales, de jefes de departamento, y eso tiene que nacer de la institución. Tenemos que convocar al colegio médico, vamos a convocar al colegio médico, vamos a convocar a las sociedades científicas, a los colegios de profesionales en salud. Otra cosa también que es importante, no podemos dejar de permitirnos prescindir de la ayuda de las hermanas, de las congregaciones religiosas. Las siervas de María cuando manejaban en Santa Barba era otra cosa. Yo era médico cuando ellas estaban ahí en el hospital Santa Barba y era diferente la forma de manejar. No podemos prescindir de la ayuda, por ejemplo, de los hermanos juandedianos en los psicopedagógicos, en el psiquiátrico. Eso tiene que volver, o sea, eso ha sido netamente pensar de una actitud netamente política, ¿no? O sea, que yo no tenga una religión, una fe, una creencia, no me hace decir no a esta ayuda. Debemos volver a las ONGs, no somos una sociedad que debemos permitirnos prescindir de lo que es la ayuda internacional. Entonces, yo he estado en la pandemia anteriormente y lamentablemente la forma de manejar la salud es de que si no sale de mí el permiso, entonces no sale. Y las ayudas se quedan ahí almacenadas en lugares donde, en vez de que estén, donde deberían estar ayudando a la gente. Eso es lo que tenemos que cambiar, la politización de la salud, ayudar mucho a lo que es la institucionalización de los hospitales, permitirnos con la colaboración conjunta con todas las instituciones. No puede ser que la universidad, por aquí, por allá, o el otro centro de salud, y que todo el mundo esté buscando solamente rédito político en eso. La salud es una y se tiene que manejar en forma conjunta. No puede ser, digamos, que uno va con un médico y tiene que contarle otra vez su dolencia a otro médico, otra vez su dolencia. Vamos a implementar dentro de poco lo que es una historia clínica digital única, donde el médico, paciente que tenga, digamos, va a saber que tal paciente ha tenido tal cirugía, tal complicación, tal tratamiento es alérgico a tal cosa. Y eso se tiene que estandarizar. Y eso es fácil. Eso es fácil. Si fuera difícil, yo sería el primero en decir no puedo. Pero he asumido este reto. Yo siempre me he manejado en la parte privada. Primera vez que estoy ingresando a la parte pública. pública. Y es un reto que lo voy a afrontar y lo voy a lograr. Eso es lo fundamental. Agradezco a Damián por la confianza que me ha dado. Somos paisanos. Somos paisanos presteños. Tenemos... Mi papá es padrino de su papá. O sea, estamos usando un poco del nepotismo. Pero es algo que yo quiero hacer como parte de devolver un poco a la ciudad que me ha dado tanto, al departamento que me ha dado tanto. Y obviamente es todo lo que quiero hacer por este departamento.